Tienes tres maneras de pagar tu préstamo propulsor de Neki. El primero es el pago de tu cuota mes a mes con débito automático o manual. Por ejemplo, si sacaste tu propulsor el 20 de marzo, tu cuota se generará todos los días del 20 de cada mes o en la fecha de pago que hayas seleccionado hasta que lo pagues por completo. El día de pago de tu cuota desde Neki te pueden hacer un débito automático y sacar la plata de tu Neki directamente. La idea es que tengas la plata suficiente para que ellos puedan tomar la cantidad que debes con el débito automático. O también tienes la opción de entrar tú mismo a tu Neki y pagar la cuota manualmente. Ten en cuenta que si quedas en mora, de ahí en adelante pagas la cuota que debes más los intereses en mora. Segunda forma de pagar, hacer abonos. Obstruación que tienes es abonar en cualquier momento, antes o después de la fecha de pago de tu cuota. Hacer un abono no es lo mismo que pagar la cuota, ojo. Es decir, si haces un abono, debes seguir pagando tu cuota el día correspondiente. Solo que con el abono, obviamente, aportas a terminar la deuda más rápido. Puedes hacer dos tipos de abono. Primero, con la plata que abonaste, puedes decidir bajar el valor a tus cuotas mes a mes. Y segundo, puedes rebajar el número de cuotas. La tercera forma es hacer el pago total del préstamo propulsor. También puedes entrar a tu Neki en cualquier momento y hacer el pago total de tu deuda dentro de la app. Encuentras un botón llamado Paga Propulsor Completo.